En otros temas, la flor de cempasúchil y de terciopelo no puede faltar por supuesto en esta temporada de todos santos. Por ello, los productores ya están preparados para la temporada. Aunque fueron afectados por las lluvias, esperan recuperarse a partir del 25 de octubre cuando inicie el corte de estas flores para la temporada. Esto de acuerdo con datos de los mismos productores. En total esperan sacar del campo más de 14 mil 700 toneladas de flores de cempasúchil y 6 mil 300 toneladas de flor de terciopelo en 500 hectáreas. Los llevamos en la sangre, de por sí es día de muertos y hay que ponerle sus flores. Y viene mucha gente a visitarnos de muchas partes, vienen de Quintana Roo, de Oaxaca, de Hermosillo, de muchas partes aquí han pasado a llevar sus florecitas.